Si en tu vida existen días de temor, miedo o ansiedad, recuerda la voz de Jesús diciéndote, Hija mía, no tengas miedo. Disfruta cada día por Radio Nuevo Tiempo, este inspirador devocional para damas, yo estoy contigo. Consultando a Dios Pero los soldados le dijeron a David, Si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? 1 Samuel 23, 3 David y su ejército salieron de la cueva de Adulam donde habían pasado el invierno Y regresaron a Judá El odio que Saúl sentía por David No era una razón para que éste huyera a un país extranjero Dios, que lo había protegido tantas veces en el pasado, no lo abandonaría Sino que encausaría los acontecimientos para que mediante penalidades y sufrimientos Recibiera la preparación necesaria para el liderazgo futuro Mientras estaban escondidos en Judá, escucharon que los filisteos combatían en Keilah para adueñarse de las cosechas La ciudad estaba ubicada a unos 4 kilómetros de la cueva de Adulam en Moab Los habitantes de Keilah habían brindado protección a David y su tropa Así que se sentía en deuda con ellos Pero sus hombres tenían miedo de salir del escondite David prudentemente presentó su situación a Dios Dios se agrada cuando sus hijos consultan su divina voluntad Mientras más frecuentemente hagan esto Más confianza tendrán en que Dios los sacará de su dificultad Consulta la voluntad divina en toda situación Dios puede usarte si le permite ser tu guía Los hombres de David, aunque con poca preparación Entendieron la importancia de consultar a Dios Y consintieron en acompañar a su líder Venciendo todo miedo y confiando en que Dios les abriría camino Cada acto de tu vida debe llevar el sello de aprobación de la voluntad de Dios David y su batallón sorprendieron a los filisteos y los derrotaron Lo que les corresponde es volcar su voluntad en el bando de Cristo Cuando le entregan su voluntad Él inmediatamente toma posesión de ustedes Y obra en ustedes para que hagan su deseo Entonces su naturaleza queda sometida a su espíritu Hasta sus pensamientos quedan sujetos al Señor Si no pueden dominar sus impulsos y emociones como desean A lo menos pueden dominar la voluntad De modo que se efectúe un gran cambio en su vida Cuando entregan su voluntad a Cristo Su vida queda escondida con Cristo en Dios Hace alianza con el poder que supera todos los principados y las potestades Ya tienen fuerza divina que los mantiene asidos a su fortaleza Y se abre ante ustedes la posibilidad de una nueva vida Y aún la vida de la fe Consulta con Dios la jornada de este día Haz de esto un hábito diario Acabas de escuchar Yo estoy contigo Un hermoso devocional para cada día Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo La voz de la esperanza Un hermoso devocional para cada día